La hipersexualización infantil es la exaltación de los atributos adultos en niñas y niños por encima de otras cualidades más apropiadas para su edad. Conductas como las siguientes pueden exponerlos a un peligro potencial. Comentar en público sobre el cuerpo de los pequeños, resaltando sus características físicas que supuestamente los harán lucir sexys o atractivos. Enseña a tus hijos que no deben fundar su valor como seres humanos en el cuerpo u otros atributos físicos. Preguntar si tienen novia o novio, cuántos tienen o qué hacen con ellos. Estimular maneras, gestos o bailes con cierta cuota de erotismo puede llamar la atención de depredadores sexuales y así convertirlos en futuras víctimas. Tampoco se debe incentivar a los niños y niñas a usar maquillaje, tinte en el cabello, uñas postizas u otros accesorios que los hagan lucir arreglados como adultos. Presta atención de lo que consume tu hijo en las diferentes pantallas como la televisión y los teléfonos móviles. Igual de importantes son los contenidos que ellos puedan generar y subir a las redes, e incluso los videos o fotos que suben los adultos y en los cuales aparecen menores. La hipersexualización pone a niñas y niños en riesgo de abuso infantil y puede generar futuros trastornos psicológicos en la adolescencia. Conscientes e informados, trabajemos por una infancia feliz y plena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!